Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí su amigo Esteban trayéndoles un nuevo video Estamos aquí en otra parte más de la serie de Dead Isla Y bueno chicos, estoy aquí con Jefferloco y con Andrés ¿Cómo están muchachos? Hola, hola Bien chicos, vamos a ver si podemos seguir avanzando en este juego Ya que pues se está poniendo un poco más difícil la cuestión Y más interesante Y más interesante Exacto, bueno estamos otra vez por los sitios de las cuevas acá A ver si Andrés me deja pasar porque madre mía donde se plantó Me contaron que tuviste problemas en el anterior episodio En el que yo estaba grabando Bueno, te contaron muy bien ¿Pasó? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? No sé, el juego que es tan maravilloso que te bota así de la nada Te deja de responder Ojo que no está allá, no está allá, no está allá Carne, me dejó carne, trapo, medio trapo Bien, vamos a avanzar rápido esta zona para poder Creo que acá salen hartos Continuar con la misión Pues que se vengan que los estamos más que preparados Cero cabecitas Acá hay vida por si necesitan Acá hay vida por si necesitan, esto es una yetera, esto es unos Bueno chicos, como también hicimos o miramos por acá a ver Matamos a muchos bichos, conseguimos varias misiones, conseguimos otra ciudad Y bueno, no, pues conseguimos una escalera Conocimos otra ciudad ¿Cuál escalera? Mira, aquí te estoy subiendo Yo estoy matando acá un pelotudo Muérete ya, cabrón Para que muestre, es lo de las calaveras Ah, ok Ah, pero tú me las quitaste Yo no las he visto Ah, pero yo la tengo acá Tú me quitaste las calaveras Bien, vamos a subir Me caí Uy, que me caí Prendemos la linterna Esto está vacío Listo Déjame ver, déjame ver Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La magia ha vuelto Developer número uno, craft ¿También lo coge? Sí, claro La verdad no sé qué es eso, no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Objetivo encontrado De pronto puede ser una misión de otro Un locro De otra persona, sí, una misión secundaria, yo creo Bien chicos Vamos a avanzar A ver, ¿en qué misión vamos? Ya ni me acuerdo en qué misión vamos Regreso amargo, ¿no? Vamos en regreso amargo Para poder Para poder, ¿qué? Para poder Avanza ¿Qué pasó, jefe? Me estoy muriendo A ver, ¿qué se tira? Acá hay vida Ay, eso ya casi me pega Me pega Dispárenle y ya está Vámonos, rápido ¿Dónde hay vida? Hay como una nevera ahí Bien chicos, vamos a matar a este indio que está por aquí Yo tengo acá una Al ayuntamiento ¿Hay otro jugador esperándote? Yes Yes ¿Vete pa' qué? Ahora vamos a ver El desastre natural De todo lugar Mira, hay vida, jefe Y te aconsejo que cojan Y arreglen lo que más quieran arreglar ¿Por qué hay mucha gente? No, vamos a ver Bien Tenemos armas Cuchillos Machete lo dejé botado Que todo Reparar Sí Acá las cosas son caras Sí Pero también te dan buena plata Digamos que sí Bien chicos A ver ¿Listo? Espérate, espérate ¿Qué pasó con Jeff? Aquí estoy Aquí estoy ¿Quién dijo? Estoy que me abro la puerta Yo me estoy colocando las armas ¿Qué pasó aquí? Algo malo Molto malo ¿Qué pasó? Molto malo ¿Dónde está el presidente? El alcalde El alcalde Entraron los Los zombies Y se hicieron un festín El berraco Porque había harta gente Mira, mira abajo Mira abajo Ah, tenemos un grande A mí me gusta mucho Ese, ¿qué? Ese salto Que tiene yo ¿Tú también lo puedes sacar? El de romper la cabeza Todos podemos sacar eso ¿Cuál es? Es el Ya te digo El del Por acá ¿En combate? Se llama El último De armas afiladas Bueno, a mí no A mí me llamas Así El tuyo De la otra vaina ¿Combate? Es uno que sea Como en el centro Como en el centro En combate ¿En el centro? ¿La mitad? Sí No, a mí me salió otra cosa Formación de armas de fuego Me dice Es Debe ser ¿Qué dice? Hay que decir que tienes La habilidad de pisotear A mí me dice A ver Me dice No, a mí no me dice pisotear Joder Yo creo que ¿Ese es el combate? Ese debe ser de personaje ¿No? No No, está por la mitad De la barra de la mitad De combate No, a mí me dice que sale mejora de Es uno que está solito En toda la mitad Sí, por eso A mí me sale como una mejora de De armas Como un manejo mejor de armas No me sale así como Oye, estamos yendo mal Eh, pues yo estoy aquí ¿Dónde es? Por acá No, es por acá ¿Dónde está Andrés? ¡No! Me empujada que me pegó Dígamelo a mí Sapo ¿Dónde están? Por acá arriba Por acá arriba Pero Jefer está por el otro lado Yo estoy afuera No, Jefer, sube Te hemos tirado al despacho Del alcalde ahí ¿Sí? Antes nos fuimos por el Lado incorrecto Otro empujón que me pegó Me dio un besito Uy, pero es que ¿Dónde está Jefer? Por eso te digo Jefer está por el otro ¿Me están viendo? Ya te ayudo, compañero Jefer está por allá En el otro lado Jefer, coge eso Lo que ha soltado el mancito Muchas gracias Eres tú una persona muy amable Yo nada, yo nada Vamos, sube Solo hice mi Mi pequeño truco de la granada Bueno, mientras sube Jefer Mientras sube Jefer Nosotros vamos acá Hay una metralladora Ahí, coge la metralladora A ver ¿Será que sí me deja? ¿En dónde? Ahí, sobre el El La Ahí está Sí Me espera Y entretene ahí un rato Ahí matas Que nos dé experiencia Yo la cojo Listo Ah, pero déjame Que te cheques Se planta Ahí Pues Un hostio Un hostio Un hostio 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 Joder, pero esto por acá está la puerta No veo más Vengan a mí Zombies Mira allá Vengo súper sensible El ratón Me pega, oye Pero esto está más buggeado Ya hay hartos Por el ladito Como es que sacó la pistola Yo lo tumbo Yo lo tumbo Yo lo tumbo Mira, mira, mira Mira, sacó lo tumbo Ya, ya Lo tumbo Y te pongo Yo con tres botones Los mato Yo solo clics Solo con O sea, no Abrimos esta puerta Ahí está Ahí está el alcalde Ahí Eh, no se murió Ay, la abrí mal Ay, yo esta tira La había visto Cuando llegábamos Véalo 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 Alcalde Ahí Ah, sí Se transformó Múivete 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 Pero Si Esteban no se mueve Ah, me muevo Pero es que no No dice Hostias Que trama caso O sea, todos esos críticos Que le hago Desde el alcalde Desde cuando el alcalde Pega a esos trama caso Hostias, un sabrón Hostias, que pe... No, mate Yo solo a bala Ay, cogí una llave maestra Yo no sé qué Día Várita mágica Cogí una llave maestra Cogí una llave maestra De varita mágica Ah Yo cogí diamantes Bueno chicos Esta aldea Se fue a la Chingada A la chingada Se perdió El ayuntamiento Se perdió la aldea ¿Para dónde toca ir? Ya matamos al alcalde Ya comer vías energéticas Bueno, avancemos más rápido compañero Estamos como muy lentos Vamos cogiendo Y vamos avanzando De ahí Un peletí para el lado Y vamos Ah esas si se van conmigo Si queras Jeffers No Ahora si tienes que ir a donde Estabas ahorita abajo Vamos eh No no, por ahí atrás Por acá Voy corriendo Me metió muertas A todos Diez cabezas son mejor que una No me deja cogerlo ¿Qué? La plata que tenía ahí Yo la cogí Nooo Uff me dice severo mazo Correte Andrés Ay no ¿Yo? Jefer Bote mi cuchillo tío Vamos Ahora si cogiste el dinero No lo cogí todavía dos veces Porque yo lo había cogido cuando lo matamos Esperando jugador Bueno chicos Perdimos Laberinto Ay no ¿En serio? No entiendo No sé Ah si claro La avenida ¿Hacemos rápido? ¿Rápido? 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 Sí Ustedes salgan corriendo y volvidencia de todo el mundo ¿Y? Híjale Corriendo Corriendo Y me pegan Gordo ceboso Me pegaron Gordo ceboso Déjalo Déjalo ahí Déjalo ahí Sigue sigue por las escueleras Las escueleras No me deja subir este pinche zombie esteroso Te mataron Te mataron tío Te mataron tío Es que hacen mucho daño wey Estoy con Jeffer Hola Jeffer Hola ¿Cogiste lo que dio el gordo? Sí No veo nada No veo nada ¿Suele un poco el brillo? No Yo prendo la linterna Él es más de linternas A lo... Es el Lenderman Es el Lenderman? Vamos Jeffer Vamos Eso sí Sí sigamos Sigamos No paremos No paremos ¿Por dónde es? Derecho Oh con el que estalla Oh con el que se levanta Cuidado con los que corren Cuidado con los que corren Venga pero no me dejen vendido Ya me dejan de ultimas corre con tu vida no pues literalmente tu vida depende de eso deberiamos cerrarle las puertas ay gordo ceboso corre 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 ay gordo deja el gordo ahi en paz otro gordo otro gordo ah pero que inundó esto de gordos sigue derecho porque te desvías porque les estoy haciendo el lio ay me golpearon tío ayúdenme corre 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 si estoy en el suelo tío como que es que corre gatea gatea rápido 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 que se vino ya ya no pasan sigue ahora sigue por acá estoy en el suelo wey un gordo pero esos gordos porque salen tantos porque ellos salen de aqui en la alcantarilla salen a matar como salen a los gorditos lo mataron lo mataron? si es que me dio un piquito con y donde apareces y como que la lenguita se ha tenido infectada por atrás vale jefer yo estoy como a dos golpes entra entra eso si se puede ah me pego no 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 entra 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 la puerta asi asi deberia ser todos los eh todos corremos a a lo maldita sea acá acá salen corriendo bichos que corren yo no me acuerdo haber cruzado por aca si si? hicimos todo eso no pues tan largo tan largo no esta vez esta mas excesivo cojo pa donde van? pues por el camino jefer va por un lado el otro para el otro me meti por donde no era tu solo miro yo solo miro el mapa no se gordo jefer te perdí delen delen a la flechita o al boton que les diga no me sale no me sale entonces toca que llegues tu andres o esteban listo el siguiente el siguiente le debes salir no no me sale ay pero aqui no era es que hay una parte donde se pierde uno ya llegue asi que no hay una parte que se pierde uno re feo porque esta asi toda llena de humo servimos para corredores de laberito cierto cierto donde aparecimos? en el caño donde hacen populosos los zombies bien y ahora para donde tenemos que ir? mira el mapa y corre por tu vida si no estoy mal creo que es a la iglesia si justamente es a la iglesia vamos para la iglesia iglesia del sister Christopher vamos a la iglesia y aqui terminamos este episodio con quien tocar hablar hoy? con la monja me imagino la monja es la lidera cierto? yo tambien una dama en peligro vamos a ver que nos dice la monja muchas no compartian nuestra fecha algunos de estos pecadores han tomado posicion de los policias esta vieja nos manda a todos lados que no va ella para dar paso afiladas puedes activar el ataque especial si pulsas el botón izquierdo mientras apuntas con precisión a la cabeza busca a jim ay nos toca buscar a jim para pisotear a un rival apunta con precisión a la cabeza del enemigo y derriba derriba que ya puedo sallar tan en cabecitas asi como jim asi que la tonta se va para donde en la comisaria y bueno chicos vamos a dejar hasta aqui el video de hoy creo que nos toca ir a buscar a jim el no se donde estará pero bueno espero que les haya gustado y bueno estará en la comisaria y nos vemos hasta un proximo gameplay adios adios